como están mi gente saludos desde charlo la ciudad reina roberto sarmiento les saluda como están como estuvo el fin de semana espectacular yo me la pasé en familia comiendo comiendo y comiendo y es más tragando se puede decir que fácil que fácil es comer verdad pero bueno mi gente bienvenidos somos 430 en el canal gracias para mí son millones pero me estuve metiendo las noticias de méxico otra vez lópez obrador con el gasolinazo mucha gente está poniendo ahí de que méxico la próxima venezuela méxico es una copia de maduro con todo respeto para maduro y para para venezuela no tengo nada que hablar de ellos honestamente con todo respeto para ellos ya quisiéramos tener lo que tiene venezuela en cuestión de gasolina ya sabemos lo que es venezuela pero bueno empezaron las pancartas empezaron a reclamar a protestar gente que la gasolina yo les digo mi gente siempre cuando hay un cambio de esa manera siempre va a haber gente lastimada y siempre hay que sufrir un proceso vamos a llamar el proceso de la de la corrupción es un cambio es un cambio que está doliendo a los políticos corruptos es un cambio que está viviendo a la gente que vive de la pobreza es un cambio de que está sufriendo la gente abusiva que abusa de la gente de los pobres y va y va a tardar más tiempo mientras caigan a la cárcel los políticos la gente ratera la gente que está haciendo mal negocio ellos ellos mientras mientras caiga más problemas no hay gasolina más adelante a lo mejor no vamos a ver otra cosa porque es el proceso del cambio aquí lo que me preocupa es que la misma gente de lópez orador se le echa encima mi gente yo estoy en eeuu yo no sufro lo que ustedes sufren pero si hay que caminar hay que caminar si es a beneficio del pueblo hay que caminar si no hay gasolina hay que caminar sabemos que no que la razón por la que no hay gasolina no es porque no produzcamos gasolina sabemos por qué no hay gasolina si hay que caminar camina si agarra una bicicleta agarra una bicicleta pero mi temor es que la gente de lópez orador se les voltee y empiecen a estar en contra que empiecen a escuchar noticieros que no tienen que escuchar eso es lo que me preocupa la gente de lópez orador los que votaron por él tienen que estar con el 100% y seguir para adelante es un cambio que se va a sufrir es un cambio señores pero al final yo calculo un año la gasolina va a estar más abajo los salarios van a estar más alto el kilo de huevo el kilo de tortilla el litro de aceite todo va a bajar el tomate la cebolla todo al bajar la gasolina baja todo eso tengan paciencia mi gente de méxico tengan paciencia sabemos de qué se trata esto sabemos quiénes están en contra de lópez orador y van a empezar con su propaganda entonces no se presten para eso no apoyen a lópez orador todavía apóyenlo el señor apenas está empezando y miren todo lo que ha hecho ahora por el otro lado también cosa que me preocupa es que lópez orador sigue sin seguridad sigue sin guardaespaldas sigue comiendo en donde sea se para donde sea camina donde sea no es para tanto ya lo dije en vídeos anteriores no es para tanto señor hay que exigir que el presidente de méxico se se proteja porque está tocando el bolsillo de muchísima gente sabemos que en el en el gasolinazo está el crimen organizado López Obrador está tocando millones de dólares mi gente millones de dólares a la gente y eso les va a doler entonces para mí tendremos que exigirle al presidente que use seguridad guardaespaldas militares lo que sea porque para mí si corre peligro su vida no les exagero corre corre peligro en méxico puede pasar cualquier cosa cualquier cosa entonces ojalá señor López Obrador en algún momento tenga un consejero alguien que le diga sabes que no es para tanto él me imagino que se confía en la protección del pueblo cuidado porque entre las ovejas siempre hay un lobo entre las ovejas entre los amigos siempre hay alguien que está acuchillándote buscando la forma de arruinarte entonces López Obrador ponte las pilas papá porque te queremos todos los años completito y sano para ver ese cambio que prometiste y que seguramente vas a lograr saludos mi gente que Dios me los bendiga acuérdense no se rajen esto apenas está empezando esto apenas está empezando entonces sigan el canal gracias opinen por favor compartan por favor todavía seguimos batallando para poder ayudar a la niña que tiene cáncer en Cancún lo vamos a lograr oren por la página oren por el canal para que todo salga bien mi gente saludos Roberto Salmiento les saludos de Charlo la ciudad reina un fuerte abrazo y el canal se llama Roberto de Charlo bendiciones